Un accidente vial, de cuyo resultado dos jóvenes tuvieron lesiones y fueron asistidos y trasladados rápidamente al centro asistencial, al hospital central. La intersección ha sido la mecánica del accidente, si bien es cierto, está bajo pericia, está trabajando el personal de policía científica, el personal de seguridad de la policía de Mendoza. Y la moto habría venido circulando por calle Costanera, por la Costanera hacia el norte, y habría sido en donde se produce la colisión con la intersección de Morón, por donde circulaba un vehículo marcador. Y las dos personas lesionadas que han sido trasladadas, que usted nos decía, ¿circulaban en qué vehículo? En una motocicleta, como bien dice. En la motocicleta, eran los ocupantes de la moto. Exactamente. Ellos resultaron lesionados, y bueno, estamos esperando que nos den noticias del hospital, a ver la gravedad, el grado de lesión que hay anteriormente. ¿Unive, se está cortado el tránsito en ese sector? Se está haciendo una regulación del tránsito hasta que finalicen las tareas de policía científica, y bueno, una vez que se termine, rápidamente va a quedar liberada la circulación normal. Con precaución, naturalmente, pero liberada. Bueno, muchas gracias. No, al contrario, por favor, en su entero servicio, felicidad a la patria, a todos los mendocinos. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Bien, 8 de la mañana con 7 minutos.